Tenemos el agrado de presentarlo y darles el buen día, Rolando Musina, analista político magíster en políticas públicas. ¿Cómo estás, Rolando, tanto tiempo? ¿Ahí me escuchás? Sí, perfecto. Ah, ahí está, ahí está, perfecto. Te decía, jornada ayer donde nos desvelamos algunos, recién hablaba con algunos senadores que pasaron de largo, estaban todavía con el cansancio, y viene la pregunta en tu análisis y en tu expertise, ¿hay otra Argentina, por lo menos para el gobierno de mi ley, a partir de ahora? Mirá, yo creo que sí, claramente. Le ha salido, la ley de bases es el primer gol que meten en seis meses, con lo cual, bueno, veremos, veremos qué pasa si pueden aguantar el resultado. Yo creo que empieza una etapa interesante, ¿no? Digo, el gobierno ha tenido como una especie de modus operandi, una presión sobre el gasto, lo cual es realmente razonable, digo, no estoy en contra de que haya un déficit fiscal ordenado, pero sí, el tema es el cómo, ¿no? Esta cuestión del desguace del Estado o lo que no puedo manejarlo. Cierro, digo, caso de nadie, caso de algunas agencias, caso de algunas dependencias públicas. Digo, ahora empieza una nueva etapa y me parece que, de alguna manera, el gobierno ya no va a tener más enemigos adelante para salir a culpar de que no está metiendo goles, por así decirlo. Entonces, me parece que empieza la verdadera etapa de gestión del gobierno en los términos más o menos que ellos querían, las leyes no son los que ellos querían, pero, bueno, han salido. Digo, es parte del juego democrático esta interacción entre el legislativo y el ejecutivo, con lo cual, de alguna manera, tienen cierto apoyo y cierto consenso político. Y, bueno, veremos. El gobierno viene como mostrando cierta incapacidad en la gestión de la cosa pública y el desarrollo de políticas públicas. Entonces, bueno, por ahora tuvimos solamente la parte dura, que es esta cuestión de la reducción del déficit, la presión sobre determinados sectores, especialmente el Estado Nacional. Bueno, ok, ahora que ya tenés todo lo que vos querías como para gobernar y generar esta especie de plan de desarrollo que venís promocionando desde la campaña, bueno, ok, digo, ¿cómo vuelvas a ser? Y me parece que ese es el punto, ¿no? Que uno va a tener que empezar a mirar ahora, digo, ¿no tenés más esta especie de oposición que te ponía palos en la rueda? Bueno, ¿cómo vas a gerenciar esta cuestión? ¿Y cómo vas a desarrollar de mínima en el corto plazo? Porque tampoco tenés demasiado tiempo, ¿no? Ya pasa, nos comimos seis meses en discusiones y en la famosa batalla cultural, digo, como no tenés pan, tenés circo. Bueno, listo, la gente ya tiene un poco acotada la paciencia, empezás a ver en las encuestas que, de alguna manera, la imagen positiva que tenía Milley empieza a caer, empieza a perforar, según algunos encuestadores, algunos pisos de aprobación de su imagen. Bueno, nada, gobernar también se trata de dar resultados, entonces, en la medida que vos tengas las condiciones y no empieces a dar resultados, bueno, ahí se le va a empezar a poner complicada la cuestión. Ahora, en este escenario que se plantea, sin lugar a dudas, bien lo decías, se acabó el relato de decir, bueno, no me dejan. A partir de ahora, la construcción tiene que llevar a ámbitos más normales, porque ya no alcanza con el relato ni con subirse a la tribuna a despostricar contra todo lo que es lo que conlleva una misma sociedad, porque no solo es en contra de la casta política, en contra de los periodistas, en contra de los empresarios, en contra de todo el que no piensa igual. Y la democracia, básicamente, es tratar de conjugar ideas múltiples y llegar a un consenso y por lo menos gobernar hacia un horizonte. ¿Vos creés que este es el proceso que se viene o, conociendo estos últimos tiempos o estos meses de gobierno, va a seguir esa práctica del enemigo permanente? Mirá, yo creo que va a seguir culpando al enemigo que va teniendo distintos ropajes, a veces es el kirchnerismo, a veces es la casta, a veces es, no sé, la agenda global, internacional o de ese, bueno, no sé, siempre hay un enemigo al cual pegarle. El tema es, yo en algún momento podía decir, bueno, che, tengo un enemigo que no me deja, y eso era, no sé si verdadero, pero sí verosímil. Ahora, vos ya no tenés el enemigo que no te deja ser, porque ya tenés las condiciones, no necesitas más prácticamente de nadie. Ahora tenés que gobernar y hacerte cargo. Entonces, yo creo que en términos discursivos sí lo va a seguir haciendo, porque es lo que sabe hacer. ¿Le va a seguir funcionando o le va a seguir rindiendo de la misma manera? Eso es lo que ya no me queda tan claro. Bien, bien, bien. La cuestión es si va a dar resultado o si alcanza con solamente culpar a los otros y no tener el mínimo de autocrítica que se merece una gestión. Totalmente. Fíjate que de alguna manera, con una estructura política mucho más sólida, mucho más consolidada y mucho más amplia, y con un clima social mucho menos efervescente, tampoco le funcionó demasiado al macrismo. Es así, es así. Entonces, digo, ahí tenemos una experiencia reciente de hace cinco años atrás, que es cuando se fue el Junto por el Cambio. Digo, no le ha funcionado demasiado. Y convengamos que al lado de Milley, Macri es Churchill. Sí. En términos de política, en términos de manejo de la cosa pública. Y en términos de estructura también. Eso, totalmente, totalmente. Entonces, en algún punto, no quiero citar a Alberto, porque Alberto fue una cuestión muy particular. Pero sí, de un gobierno no peronista, vos tenés experiencias recientes que no fueron lo suficientemente buenas y todos esos proyectos que ellos tenían, esas expectativas que ellos tenían, no les funcionó. Entonces, digo, empieza un reto realmente importante para Milley. Probablemente con menos estructura política, con muchísimo, pero muchísimo menos conocimiento de la cosa pública y cómo funcionan los resortes del Estado Nacional. Con lo cual, de alguna manera, realmente van a tener que gobernar con lo que hay. Y lo que hay no es mucho. Entonces, digo, ¿cómo vas a, a menos que empecemos a pensar en una real alianza donde quizás el PRO, que de alguna manera, algunos analistas también coinciden conmigo, no salió tan beneficiado. Digo, porque en la repartija de los votos para sacar la ley base, no mojaron demasiado. Entonces, ¿qué va a hacer el PRO? ¿Va a aportar su estructura y sus cuadros políticos para el gobierno Milley? ¿O lo va a dejar que siga en este curso y ver qué pasa? Ahora, hago la otra vereda de esta grieta, la otra controversia, por decirlo de alguna manera, de esta versión, ¿y qué pasa con la oposición? Porque vos planteabas el PRO que no tiene identidad hoy día, que no sabe, hay un sector, claro, que responde a la ministra Burrich de querer sumarse, hay otro que pretende tener una autonomía o por lo menos una característica propia, claro, pero del otro lado también tenés que se mezclaron las aguas y no tienen muy claro cuál es el lugar. Caso concreto, y te lo ejemplifico, Jaldo en Tucumán sostuvo todo este tiempo la necesidad de aprobar la ley para la llegada de recursos de aprobarse el tema de ganancias. Eso no se aprobó. Tucumán no va a tener en lo hipotético o lo que se planteaba ningún beneficio, los 150.000 o 200.000 millones, seamos fuori, están fuera de la copa, no se reparten, quedó afuera. ¿Cómo se reconfigura esa situación de hoy de la oposición, de los dialoguistas, de los no tan dialoguistas? Porque al fin y al cabo se hace eso un pantallazo a grosso modo, perdieron todos. Sí, totalmente. Yo creo que la oposición está realmente, y cuando hablo de oposición hablo puntualmente del peronismo, tiene un nivel de atomización bestial. Digo, desde el bastión más importante que tiene el peronismo, unión por la patria, frente para la victoria y todos los ropajes que quieras ponerle, digo, pensá también en la interna, ponele de la provincia de Buenos Aires. Es el, digamos, el caudal de votos mayor de este país. Digo, la provincia de Buenos Aires está totalmente minada entre la cámpora, los peronistas tradicionales, el Frente Renovador, digo, en el interior también, digo, vos tenés a Jaldo que picó en punta, digo, Jaldo siempre se identificó como peronista, picó en punta con esta cuestión de... Dialoguista, claro. O la cooperación a Millet. ¿Y qué le pasó? Nada, se quedó con las manos vacías. Digo, lo tenés a Jallora, diciéndole los pituquitos, Recoleta, que esto, que el otro, y después a los 3, 4, 5 meses tenés a Jallora sistemáticamente sentado varias veces o con Franco, con Millet o con quien sea. Digo, no nos olvidemos que Millet sacó el 75% en Córdoba. Así es. Entonces, de alguna manera, después, Massa, ¿cuál es la estrategia política de Sergio Massa? Salir a hacer una campaña de afiliación para el Frente Renovador. ¿Para qué? Digo, me pregunto yo. Entonces, me parece que hay una oposición totalmente desarticulada, que cada gobernador salió a buscar la suya. Digo, caso Jaldo, caso Jalil, caso... Bueno, lo que sucedió con los senadores de Santa Cruz, que al fin y al cabo, terminaron siendo los artífices de este acuerdo. Sumale a Lustó, si querés. Totalmente, totalmente. Entonces, de alguna manera, me parece que todavía no hay un liderazgo claro. No creo que haya un liderazgo claro. Y me parece que la única forma de que haya un liderazgo claro es que haya una especie de crisis que acelere ese proceso de ordenamiento. Me da la sensación que la oposición articulada se va a ordenar en la medida que a este gobierno le empiece a ir peor y necesite, indefectiblemente, un liderazgo que asuma ese... Ahora, ¿cómo surge la síntesis, Rolando? Porque viste que lo que está pasando ahora y que te lo dicen los diferentes actores en los niveles que sean nacionales, provinciales, no logramos una síntesis. Desde Cristina para acá, el peronismo, el unión por la patria, como quieras llamarle, o el kirchnerismo propiamente dicho, no tiene una síntesis. No. Y no sé si la va a tener, mirá lo que te digo. No sé si la va a tener. Yo creo que el peronismo, tal como lo conocemos, no vuelva a tener una expresión de esas características. Me parece que hay determinados sectores que se van a quedar como enquistados enquistados en determinados ámbitos. Una vez un analista, una persona realmente muy inteligente, me dice el kirchnerismo va a terminar siendo como el Partido Comunista Francés. Va a ser una expresión de 10, 15 puntos, con una base mayoritaria en la provincia de Buenos Aires y una parte, quizás, de Ciudad de Buenos Aires despegada al famoso conurbano. Y no mucho más que eso. Y después el peronismo se tendrá que rearmar, mirando a otro lado. Acordarán o no acordarán, o para ir en fórmulas o en coaliciones, pero me da esa sensación que vamos hacia eso. Una síntesis, realmente creo que en estos momentos es muy difícil. Digo, el candidato mejor posicionado para esa síntesis sería el cordobés Yarjora, pero tiene la maldición del cordobés, que nunca termina de salir de los límites. Digo, el cordobésismo es tan fuerte y tan potente que solo funciona en Córdoba, como en algún punto le puede llegar a pasar al PRO también. El PRO sin estructura nacional, fíjate que vos decís, che, ¿y quiénes son del PRO? Podés después sumarlo así, forzarlo, pero PRO puro, ninguno, Puyaro no es del PRO. Terminan siendo, y no es menospreciarlo, partidos vecinales con impronta nacional. El Fuerza Republicana de Tucumán llegó hasta gobernar, pero nunca trascendió las fronteras. Totalmente, totalmente. El movimiento popular neuquino, y podemos hablar a lo largo de la historia y de la geografía. Capaz que tenemos que mirar ese modelo, digo, el modelo de la vuelta a la democracia. Me digo, ¿qué era ese? El bloquismo en San Juan, el movimiento popular neuquino, no, hay, hay, y creo, y creo. El renovador de Salta en su momento. Totalmente, totalmente, pero me parece que también desde la, desde la propia ciudadanía, hay un reclamo de, 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 como de personalización. Pues fíjate que casi todas las expresiones, por decirlo, locales, o mayoritariamente, han sido exitosas. Digo, Neuquén, Mendoza. Y si no, pregúntale, que eso nadie lo dijo, la que logró la aprobación de su pleo para el UNESCO, es nieta de Zapaz. Totalmente, totalmente. Gran, gran beca, gran beca. Quiero ir yo a la UNESCO, ¿eh? Ah, claro, 20 mil dólares. Pero mirá vos, se dibuja en otro apellido y la gente no entiende que no es una caída en paracaídas, que conforma parte de la casta. Totalmente. Si lo ponemos en términos. Totalmente. Y aparte ahí vos ves cosas, digo, que tienen que ver también con un know-how histórico. Digo, los Zapaz son medio los dueños de Neuquén. Atrás de esta nueva, de Rolo, el nuevo gobernador de Neuquén, también hay un Zapaz. Entonces, digo, me parece que ahí es medio difícil todavía vislumbrar quién va a ser la síntesis. Te diría que si a este gobierno no le va bien, probablemente la síntesis o el liderazgo ese termine saliendo de una asamblea legislativa. Del antagonismo en sí mismo. Exactamente. Y los va a terminar uniendo el espanto y probablemente después ese liderazgo se termine consolidando. Digo, pensé también, vos hablás de la síntesis del peronismo. Ayer, en la marcha, la CGT no movilizó y movilizó camioneros. Digo, si ya la estructura principal, que siempre fue, que es el movimiento obrero, que es la estructura, la columna vertebral del peronismo, como le dicen, está desunida, bueno, ya ahí te da la pauta y podés empezar a visualizar por dónde viene la cuestión de la oposición y sobre todo el peronismo. Hacia adelante, Rolando, y la última, no te robo más tiempo. Hacia adelante queda un escenario que sin lugar a dudas no se solucionan los problemas con la ley base. Hay que decirlo también, logró media sanción en senadores con los cambios que ahí tiene que volver a diputado, ver qué sucede. Todo un tiempo que si uno lo pone el proceso, los más optimistas del oficialismo hablan que a fines de este mes y los más realistas o los que tenemos años en esto decimos bien, el receso invernal es perelón para agosto, digamos, a menos que no suceda algo que los movilice. Y seguimos en la agonía porque al fin y al cabo levantamos la banderita pero para el acto y nos comemos el garrón del cotidiano, no está bien la situación. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que mientras esta situación, viste ese dicho guarda con lo que deseas, digo, el tiempo es un deseo o el principal deseo del gobierno desde siempre, desde que asumió ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo. Entonces, hasta ahora le sigue funcionando, yo pienso que está discursiva, che, ya está la ley de bases, pero bueno, todavía hay trabas y la casta todavía no sigue, digo, con eso van a tirar dos meses. Lo que sí, y esto es realmente lo preocupante, por el otro lado, digo, como de manera subyacente, lo que no suele salir en los medios son los indicadores duros de la realidad económica y social argentina. Entonces, a mí me pasan sistemáticamente, después si querés, te los comparto también para que vos lo tengas, los índices de actividad industrial, de capacidad instalada, de compra, digo, todo eso, todo eso es un tablero en rojo permanente y desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo. Entonces, eso, todo, todos los números, digo, si bien la macro forzadamente está bien, todo lo que es la micro está de mal para muy mal. O sea, ya no estaba bien en el gobierno de Alberto. Y se profundizó en estos seis meses. Se profundizó con caídas en algunos casos hasta del 40, 50 por ciento. Entonces, en actividades importantes, como tiene que ver con la logística, con el comercio, con la construcción, digo, la logística. La logística es lo que de alguna manera te distribuye el movimiento económico del país y no se está moviendo. Entonces, bueno, esa es la verdadera Argentina. Entonces, nosotros discursivamente podemos decir un montón de cosas. El presidente puede sacar fotitos hechas con inteligencia artificial en su tweet y decir, estas son las ratas que se quieren. Pero, amigo, mientras tanto tenés que gobernar. Tenemos una crisis tremenda que se pasa medio por alto con el tema de capital humano y Petovelo. Digo, ¿eso va a ser un problema serio? Digo, yo conozco por muchos motivos la estructura del Estado Nacional. Desarrollo social en sí mismo ya era un monstruo difícil de... Exactamente. De domar. Imaginate si le subas tres ministerios más a ese quilombo. Nada bueno puede salir. Sin duda. Encima con gente que no está preparada. Entonces, creo que la Argentina real sigue avanzando mientras la discusión superficial está ahí. Hay que ver. Hay que ver. Yo no soy... Hace cuatro meses era un poco más optimista. No soy muy optimista en mi panorama porque no veo capacidad de acción y de gestión y de reacción. Nos quedamos gritando y discutiendo en un celular. Por Twitter, por lo que sea. O un vocero presidencial con una visión negadora o distorsionadora de la realidad. Bueno, ok, hay una Argentina real y concreta que la está pasando mal. Todos los índices están mal y hay que ponerse a gobernar. Creo que ese es el punto. Te agradezco. Abrazo grande. Cuídate mucho. Un gusto y a disposición. Abrazo grande. Pasaba Rolando Musil, Magister en Políticas Públicas, analista de la realidad. y a la realidad.